El presidente del gobierno Pedro Sánchez vive en un mundo paralelo, desde luego no es la España que yo conozco. Dice, decía hace unas horas en una conferencia de prensa que dio, haciendo una evaluación de este último año, bueno, que la situación en España está fenomenal, que de cada 10 puestos de trabajo se han recuperado nueve después del COVID, que tenemos un 15% de desempleo, cuando aquí yo no veo más que mucho desempleado, cerca de más de un 20% desde luego. Están sobrando, o a él le salen malas cuentas o a mí, pero yo sumo más de 800.000 puestos de trabajo, 800.000 personas que se han quedado sin trabajo, por lo demás, la variante Delta continúa yendo muy fuerte. De hecho, se han comprado 3.4 millones de dosis de Pfizer porque me quieren apretar en este mes de agosto, de un verano que está haciendo mucho, mucho calor aquí en España.